Música Estamos con Alan Zafiro, técnico de Dacón que no puede llegar a la victoria, otra derrota Otra derrota ya como la semana pasada, como la otra y como la otra, etc. Lamentablemente hoy sí un poco caliente, en serio, caliente porque... Hoy jugó bien el equipo, lo jugó bien el equipo Primer tiempo terminaron ganando, ¿no? Terminamos ganando, intentamos otra táctica, no pudimos concretarla bien del todo porque obviamente necesitamos un sacrificio del que todavía no estamos acostumbrados a tener, pero bueno ¿Faltaron jugadores, no? Casi el equipo completo, faltaron dos o tres Faltó el arquero, que tampoco es arquero y eso es lo que nos viene jodiendo un poco durante el torneo y después faltó, sí, faltaron dos más que bueno, se necesitan obviamente porque ya sean buenos, sean malos, ya te vas conociendo dentro de la cancha sabes cuál es el que da un poco más, cuál es el que se queda a veces así que eso, es un poco la bronca, pero bueno ¿En el tiro libre se lo marcaste al jugador que tenía que estar parado en la barrera? Es un tiro libre a tan poca distancia, mínimo dos y lo malo es que no podemos avivarnos esas pequeñas boludeces que después nos terminamos Fueron dos goles al hilo que los terminó de aniquilar y... Estábamos bien, estaban bien, 3 a 3 3 a 3 y después ya cuando nos metieron el 4 ya un poco alímicamente algunos jugadores se cayeron y eso para el equipo no es bueno Si seguimos arengando, yo arengo desde afuera la señora pobre, como siempre y repito, estará cansada de escucharme sale a colgar la ropa, me mira y... Nene, pará de gritar Señora, discúlpeme, pero... Tengo que gritar porque si no, parece que se da mal Así y todo, con la arenga y todo, no puede llegar a la victoria No podemos llegar a la victoria Es medio injusto, ¿no? Hoy lo matamos Aunque sea un empate, hoy daba, me parece Hoy estaba para un empate Sí, obviamente ellos eran buenos, eran los punteros Claro, les jugaron de igual a igual a los punteros Les jugamos de igual a igual y salimos a buscar el partido Porque si nos escondíamos atrás, va a ser el travesaño Pero bueno, la dirigencia te sigue bancando ¿Vas a terminar el mandato? Termino el mandato y dije si pierdo renuncio Pero es más difícil encontrar otro técnico que mantenerme a mí Así que... Va a seguir, hay Alan Zafiro en Diacón Alan Max va a seguir dirigiendo Y esperemos que encontremos el camino En algún momento yo creo que vamos a encontrar la victoria Y después ahí ya va a ser un camino de ida Y bueno, esperemos que... Se va a encaminar el equipo Se va a encaminar el equipo Bueno, estas fueron las palabras del Eteri de Diacón Alan Zafiro Muchas gracias